No se opinan mucho, pero con que les haga una trencita Una cebollita como la que le hago a mi hija Para que se vea a la escuela Ah, espérense Me faltó el color carne aquí Yo lo voy a estar viendo Qué chingados me faltan Para hacerme Les voy a regalar el look Amores como tú Mañana es el día de San Valentín ¿Qué les van a regalar a sus novias, chicos, chicas? A sus novios, a sus novias Puro chile No sean tacañas con la mujer Regálenle algo No que no, que puro chile Este se le da todo el año Puro chile No sean tacañas con la mujer